Vamos a hacer una presentación como corresponde, porque bueno, parece que hay gente que duda de algunas cuestiones de los empleados, desde el intendente para abajo, evidentemente yo tengo mucho menos de lo que cuando entré en la municipalidad y lo tengo bien registrado. No tengo ningún, puedo andar tranquilamente por la calle y no hay, pero bueno, también para que la gente lo sepa, porque creo que somos funcionarios públicos y al ser funcionarios públicos nos debemos a la gente, ¿no? Así que, pero bueno, hay gente que agrede y dice cosas y en esta época que es muy susceptible, donde a nivel nacional ven todo hecho de, que todavía no sabemos, son hechos de corrupción, no son hechos de reducción, porque son denuncias permanentes cruzadas, creo que corresponde, nada más que por eso, nada más tenemos que hablarlo también con los concejales, nos vamos a charlar y vamos a hacer una presentación como corresponde para que la gente del pueblo se quede tranquilo y para que algunos no hablen idioteza y nada más. Y que en algunos medios salen a decir determinadas cosas que a veces ofenden el honor de las personas sin tener nada en concreto y bueno, entonces indefectiblemente eso también ofende y creo que hay que, y por supuesto la gente también querrá saber si tenemos los funcionarios, que no hay ningún, acá no hay nada que esconder, ni un derecho del vecino y no tenemos nada que esconder, aunque también en Winkerblancó nos conocemos la costilla todos, no hay ningún tipo de duda.